Hola, mucho gusto, mi nombre es Luisa Fernanda Lloredas Carpeta, soy de la ciudad de Pereira, vivo hace cuatro años en Bogotá, soy barista, estoy empezando en el mundo del barismo, trabajo en un café francés y mi proyecto a futuro es tener mi propio local de café y brindar lindas experiencias a través del café.